¡Vamos, Jorge! ¡No, se fue! ¡Se fue, Daniel! Bien, Jorge. Bien, Jorge. Eso, bien. Bien. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Hay nada! ¡Ya tira! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 Voy a intentar voltear Jorge Yo te doy apoyo Porque yo te doy apoyo Guillotina ahí ¡Jorge, baja la cadera más! ¡Baja la cadera! ¡Eso! ¡Párate ahí! Va a intentar girar Jorge ¡Párate ahí! ¡La pierna! ¡La pierna, Jorge! ¡La pierna! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya por el lado! ¡Vaya, porque pasa aquí! ¡Saca! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Bárate ahí! ¡Muchas! 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 ¡Para que cubre! ¡Para que cubre! Simpateado con Jorge Que no salga de ahí Jorge, que no salga de ahí Cuidado con los brazos Jorge Cuidado con el brazo Jorge Siéntate en esa posición Bájalo, bájalo con los brazos Gracias 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 Gracias.